Vean nomás, eh? Vean nomás que chulada de taquito de carne asada con su respectiva salsita. Mother, here's your caca nut juice. Oh, thank you, mi amor. Que chulada. Deliciosísimo. Wow. Oro puro pinche taquito, puro pinche taquito, no la pasamos hoy. Caca nut juice es lo máximo del mundo mundial. El caquito ni se diga. Lo máximo. Mmm, mmm, mmm.